Reinaldo Bermúdez de la cooperativa Único Taxma dio a conocer que el sector selectivo está pasando por un momento incierto ante la presencia del COVID-19. En Semana Santa prácticamente estuvo desolado y no tuvieron muchos ingresos, y si acaso sería solo para medio pasar el día. Iniciando esta semana las calles relativamente están vacías, partiendo de que el fuerte de empleo que el Estado todavía no ha ingresado a laborar, y la empresa privada está prácticamente a medio gas. Los empleados están trabajando menos horas y las ventas son pocas, entonces el circulante no está abundante y pocos clientes. Además del coronavirus la gente siente temor tanto del taxista y el taxista del pasajero. Conozco de personas que se han montado en los vehículos que parecen astronautas, andan con máscara, andan con casco y todo por el mismo temor que le tienen al taxista, y van hablando, pero van hablando con un terror. Entonces esto tiene desesperado a la población. Bermúdez también se refirió a que desconoce si realmente había un taxista con coronavirus a como se mencionaba. Conocimos, igual que todos en las redes, que había habido un taxista que estaba con esa enfermedad del coronavirus, pero oficialmente no he escuchado de parte del Minsa, que es el que transmite a diario, solo sé que dijeron que había una persona de 33 años que coincide con la edad que se dice a través de las redes, pero que nosotros hayamos confirmado dentro de alguna cooperativa y alguien que ande trabajando en el gremio del taxi que me diga si es fulano, vive en tal lugar, yo lo conozco, no tenemos conocimiento de eso. Noticias 12, Darlen Tellez.